Mami tengo tu amor, ahora siento tu amor Y no a sacarse es un mambo, se fue más triste que un tango Yo no puedo pensar tanto, por eso siempre le canto Me gasto toda la plata en el bar, me escondo como el sol en el mar Soy dulce pero suelto mi sal, me quiero pero yo le hago mal Ahora es que la cosa tiene bien, ando relajado con mi gay Y es que nunca le perdí la fe, noche larga, litro de café Le agarré el gustito al bajo, sin estudio ni trabajo Porque yo agarré el atajo, y lo hicimos desde abajo Ustedes me busquen como Wall-E, porque la vaina tiene quality Y ahora va a ligar con mami, para llevarle a mi mami No sé que es lo que me falta, porque mami tengo tu amor Ahora siento tu amor No sé que es lo que me falta, porque mami tengo el amor Ahora siento tu amor Tengo más fuego que tú Vielo, no hay cuello, ni luz Tengo más fuego que tú Pago rompeando en el club Llevo los besos para el luz Y ya, sí Sí, yele Sí No 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 sé qué es lo que me falta Porque mami tengo tu amor Ahora siento tu amor No sé qué es lo que me falta Porque mami tengo tu amor Ahora siento tu amor Y no a sacarse su mambo Se fue más triste que un tango Yo no puedo pensar tanto Por eso siempre le canto Me gasto todos los platos en el bar Me escondo como el sol en el mar Disculce pero suelto mi sal Me quiere pero yo le hago mal Ahora está la cosa que en el pie Hablo relajado con mi gang Y es que nunca le perdí la fe Me eché larga a litro de café Le agarré el gotito al pajo Si no estudio ni trabajo Porque yo agarré el atajo Y lo hicimos desde abajo Uy, creo que ahorita voy re mal de pie Así que no sé si es buena idea Mami tengo tu amor Ahora siento tu amor No sé qué es lo que me falta Porque mami tengo tu amor Ahora siento tu amor Tengo más huevo que tú Tengo en el cuello ni luz Tengo más huevo que tú Pago bloqueando en el club Uy, si veo en la llave Pero bueno, no importa Oh my god Oh my god Oh my god Verra en la llave, amigo 177 Oh my god Ah, se va Ah, que mala 120 de pinto No me acostumbro a ver No sé A ver cómo me va Si no pego un crack Qué frío que se caiga en Quito Man Ah, que frío que se caiga en Quito 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Habores de GEMBOT! ¡Habores de GEMBOT! ... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Si Estaba probando y me va a 115 de pin Pensé que me iba a ir mas lagueado pero no ¿Qué? Si Es que no es estable la condición Acaba de subir el pingasito 70 No sé que es lo que me falta porque no me tengo tu amor Ahora siento tu amor No sé que es lo que me falta porque no me tengo tu amor Que frio que hace men Me congelo What the fuck Esto no parece arena No hay nadie El problema, mira hay 40 jugadores y la zona es que Osea no es que es muy grande Pero igual Osea no, no gano yo No puedo hacer dole A ver No puedo hacerlo B No sé que es lo que me falta ¡Suscríbete! ¡Oh, my God! Quiero llamar la atención a la gente porque no hay nadie ¡Chay, chay! ¡Qué frío! ¡Oh, la mierda! ¿Qué... WTF, esa contorsiona, ¿no? ¡Vamos! Vamos a morir con dignidad ¡Ah, eso! ¿Dónde está aquí? ¡Oh! ¡No! ¡Oh, la mierda! ¡No! 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 es que yo es que no puedo con este pie no puedo no puedo ah shit amigo es que no puedo pensar tanto por eso siempre le canto pegando todo a los blancos en el bar pero cuando comenzó en el bar mi cruz espero suelte mi sal me quiero pero no puedo ah shit amigo es que nunca le perdí la fe es que no me guste como wally porque la vaina tiene cual ya lo va a limpiar con mami eh para llevarle a mi mami no sé que es lo que me falta porque mami tengo tu amor ahora siento tu amor no me ha jodido no sé que es lo que me falta porque mami tengo tu amor ahora siento tu amor eh ya me puse algo Oh man, que hacía un frío ahorita No puedo ver con este pibe Hay mucha gente con la forma Vamos a ver Vamos a ver Está lloviendo duro Está lloviendo duro Dale aquí jugamos un creativo Estoy en directo Estoy en directo No hay mucha gente No hay mucha gente No hay mucha gente Wtf Si te paro Ya ruego tito el bajo Si no estudio ni trabajo Porque ya agarré el atajo Y lo hicimos desde abajo Luego me gusta como Walli Porque la vaina tiene cuadro Quiero balita con mano Para llevarle a mi mano No se Ya lo que me falta Porque actualmente tengo tu amor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ya 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 pero pero... he wanted to put me on keyboard más o menos wait 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 hey where's the... the guns bro what? the guns the boys the the you can't pick your guns did you take the hammer? no he had it what the fuck alright i'm showing my those oh wow well well yeah that's what i thought about the words go back go back go back go back alright alright and 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 you and 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 ¿Dónde están los ARs? ¿Dónde están los ARs? ¿Dónde están en el juego? ¿Dónde están los ARs? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No te escucho, what the fuck Billy me escucha, yo no te puedo escuchar, what the fuck Tiene micrófono, ¿está hablando así o no? A la madre, yo no te escucho, no sé por qué Creo que se huyó, metamos una partida ahí Ya lo me escribió Hoy estoy transmitiendo a 720 a 600 FPS, what the fuck No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no ¿Está ahí? Oh, bro. No breaking down, my dear. ¡Suscríbete! ¡Ahí está, bro! ¡No, use the hearts! ¡Ahá! Pobrecito It's only because you want to freaking let me in your box If you were to let me in your box you would get clapped Hey stop building Oh you freaking You're such a gay boy Oh 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 Nice Nice Wait did I just kill you? Ah no stop Oh 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 ¿Quieres que me puse en el PC? Sí. ¿Pues? ¡Suscríbete! ¿Por qué estás esperando? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hey, stop bullying bro No oh my god hey bro you so bad they already said what's up we need to try go back go back one to one alright you're gonna clap me oh my god why are you in why how'd you get so good at the game I'm going to let you go I'm going to let you go ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! What the fuck, I can't edit bro No se atreves, chaval. Vamos a empezar. Va, es que este men se pone a construir 50 mil 90. hey hey man man hey hey yes sir dreamy 390s no more okay hey stop don't 390s why are you bullying bro why is your problem bro no freaking breaking down art said that already why are you bullying bro it doesn't look like a caterer now what the fuck 390s no more what the fuck i don't speak spanish hey what the fuck 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 Ah, me salgo No, no tiene sentido por el pato Que pedo, man Se ponen a hacer diez mil noventas Primero Hola Hello No, esto es indirecto ¿Estás o estáo? Estoy en directo ahorita 1v1 o qué? Es que tengo el ping alto, ¿por qué me vas a matar? Mejor jugamos arena ¿Qué división eres? ¿Qué? ¿Qué división eres? ¿División siete o seis? ¿Qué división eres? ¿Qué división eres? ¿O si no tuvo? Normal, no importa Esperate ¿Se debe invitar a alguien? ¿A ver qué? ¿Cuánto fue? ¿Dónde está? Espera Invito a más gente a jugar El... ¿Cómo te explico? Espera No sé si... Creo que no se vale copiar, no No, no se vale copiar El directo es mi... El nombre de mi canal es mi nombre El nombre de mi canal es mi nombre No, no, no. Si quiere invita gente, después de la partida. No, no, no. 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 Puedo llegar a romper la pesadilla Es la pesadilla ¿Cómo? Es la pesadilla Es la pesadilla Es una pesadilla muy alta Todavía es la pesadilla Es la pesadilla Mira, es la que me da al menos Oye La pesadilla La pesadilla No, 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 no 500 ¡500 FPS! ¡Oh my god! ¡Mira! ¿Qué? ¿Cómo que 500 FPS? ¡Holy shit! Esta cantidad de cayó... ¡Oh my god! ¡Oh my god! No, no sé dónde cae... ¿Qué hago? Solo que me pego en 200k ¡No! ¡Mmm! Estoy muertísimo, literal... ¡Oh my god! No, no se puede, no se puede... ¡No tengo ni más! Uy, es que son dos... ¡Ah! ¡Ah! No, man... ¡No se puede! Así que... ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Oh my god! ¡Gas! ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? Juega 300 de fin de la huevada Juega nomás ¿Cómo que hay que jugar en cabeza del culo con 300 de... Pero juega te digo, o sea no importa, que creativo es, ni que fuera que torneo Que llorón este mago Ya, ya, llora, llora Ya, ya, llora, llora Metete, metete, puede que se te baje el ping ¿Cómo? Oye Juega digo, juega No importa Es que a veces se juguea y puede que ahorita te vaya menos ping No sé Estoy jugando aquí con un man Oye, estoy mankeando febísimo porque Esta el ping que se me sube y otra es barra y... Jaja Es que le puse mucho, le puse a 60 fps Jaja Oye, pero a ver No sé ni dónde caí Tengo lanzadera, pero... ¿En directo? Sí ¿Por qué? Sí, por qué ¿Qué? Va, va, va Digo, claro, pero cuando tengas Un Oh my god Bateo uno Un sonico Mi tir no sé ni dónde está O sea... Uy, estoy muerto, bro What the fuck? Madre, hay un pilo de gente Uh, me van a rematar Oye, legend Reviveme, reviveme Creo que sí puede Espera, ya te quito Uh, ya lo mataron Madre, qué sé Ya lo mataron Ya lo mataron Ya lo mataron Ya lo mataron Ahora sí, hablemos Te gana Whatsapp ¿Ves? Oye, ayúdame a compartir en directo, pego Ya lo mataron Ya lo mataron Dejame compartirlo con mi clan Dale, dale, dile que yo también me voy a venir Dejame ver ¿Qué me vas a dar tú? Esa cosa Gay Dale, moderador Dale, moderador ¿Moderador? ¿Y cómo? A ver, esperate ¿Cómo hago eso? A ver Es que... Es que... ¿Qué hago? ¿Te doy la clave de... De transmisión? No sé, mira en Youtube Cómo haces esa mierda Mira, tú, lo voy yo como en directo Oye, entonces... Que depender ¡No! ¡Puede ser! ¡Arena, arena! No sé, Gil ¡Arena, arena! ¡Arena! ¡Ponga arena! Ya ¿Cómo que querés poner arena con 300 de pin? Chuta este men Ay, no importa Dejame ver cómo me van los partidos normales Y ahí jugamos arena Vamos a jugar uno de creativo para que como que se te... Como que se te equilibre ¿Me entiendes? Ponme un creativo Ponme un creativo Para hacerte caca y a la vez Quedar bien ¿Me entiendes? ¡Ah! Ponme un creativo Qué mierda este men Ponme un dúo Se apura el tío Este man es masoquista, wey Oye, quería... Quería comprarme un skin Pero no sé cuál verás Ahí está, de sirena No me gusta Tengo dos mil pavos ¿Dos mil? Oye, cómprame una vez Una de 200 ¿Sí o qué? Como pano Cómprame una de 200 ¿Sí o qué? Como pano Una de 200 O no sé, espérame Espera, no, no No, no Se supone que tú me tienes que dar Porque yo voy a ser moderador en tu cara Se supone que tú me tienes que dar Si yo... Esa cosa Aparte el directo Qué becha, wey Eso ya es para... Por pana Ya que... Si me quiere que le regale cosas Bueno, no te encontraba Oye, ¿cómo no encontrar? Si pones mi nombre Viresito Bien bajo Y ya está Esta hueva era imposible Oye, sí Es que era imposible Ah, del video ese Ah Si vamos Si vamos a seguir su video Y esa hueva va a tener dos visitas Ay, qué sal, loco Uy Ay, es que eso era épico Tiene que tener mínimo Un millón de visitas Si o qué? Es que... Es que... La técnica del Kengs Es que se va a otro nivel Ah, ese tú subiste Claro La que ganamos Claro La que ganamos Tú no hiciste nada Le vale esa anda Pero igual Vamos acá, vamos acá Ahí Sí 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 Oye, mira de repente Por si acaso se te movió Mira el servidor Ponte que tenga en Brasil así Por si acaso No, estoy en costa este Verás, cámbiate automático Y después pa... Eh... Uy, acá hay una llama Hay dos llamas Mira, mira, mira ¿Dónde? Una aquí... ¿Dónde? Y otra acá Ya la vi, ya la vi Ya, tú andas por allá Andas por allá Andas por allá Yo voy por allá Se la viola la llama Esa es abajo, amigo Tranquilo, tranquilo Me pegó a un del tino, bueno Anda, coge, anda, coge la llama No puedo porque está aquí No puedo, no puedo, no puedo Vení, vení Ata Mira, me boludo, mira 200 de ping Pues si quieres que juegue Vamos, te quiero matar este man de la... Mátalo en el llamo Mátalo en el llamo No, no Ya no, ya no Retírala ¿Qué pasó? Uy Le bajé, le bajé Con esa granada de las bombas Esa que te sigue Sí O sea, le bajé bastante vida No, no, no maté perro así No sé ni cómo No, no No está muerto Pero digo que le bajé vida ¿Le mataste? 29 29 ¡Este ayuda! ¡Este ayuda! ¡Este ayuda! ¿Te ayudo? No te muertes, no te muertes No te muertes Procura Eso es, le voy a dar a matar al amigo Procura, perro ¿Dónde está? Uy, buenísima 23 está blanco Está blanco de acá Ahí lo cogió el llamo está blanco ¿Dónde está? No sé Oh, está en Narnia Ven, sígueme, sígueme Vamos a arrullar ¿Dónde está? Dúe en esto Dúe en esto Dúe en para caída ¿Dúe en para caída? ¿Dúe en para caída? Yo no te veo para caída ¿Dúe en para caída? Sí, sí, sí Ya le vi ¡No! ¡Hay un pilo de gente! ¡No! Hay un pilo de gente ¡Uy! Un pilo de gente Yo soy material Un pilo de gente ¿Puedes venir ayudando? No tengo más 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 No, no, no Es que le va a revivir Le va a revivir No le dejes ¡Dale! ¡Aca! ¡Acá! 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 ¡Fésil güey! WTF ¡Qué belleza! ¡Por perro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pues! ¡No, no hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Y había loot por allá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo te digo! ¡Pero ven! ¡Reviven! ¡Porque me vamos a morir! ¡Tengo un botiquín para ti también! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Está bien! ¡Qué perra! ¡Ven! 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 ¡Cuidado! ¡Aca! ¡Aca! ¡Oye! ¡Ciego! ¡Te peleamos! ¡Ven! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí no me hayo! ¡Ya! ¡Tranque! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Esos son los que se deshinchan! ¡Deshinchan! ¡Oye! ¡Tienen mates bastantes! ¡Siete despistas! ¡A ver! ¡Esperate! ¡Yo necesito una escopeta o algo! ¡Porque no tengo nada! ¡Tiene una escopeta! ¡Avándote! ¡Tiene! ¡Es un entorno de material que tiene esta mano! ¡No sé! ¡No sé! ¡En serio! ¡Nomás! ¡No es que tiene un chingo! ¡No es que tiene una llama! ¡No sé! ¡No sé! ¡Pero sí cogió! ¡Pues sí viste tú! ¡Es que! ¡Verdad! ¡Ya sé cuál tiene la llama! ¡No es ese man que tú dices! ¡El de acá! ¡Ya lo cogí todo de ahí! ¡¿De acá?! ¡Sí! ¡Ya lo cogí! ¡Ah! ¡Entonces! ¡Entonces no! ¡No sé! ¡Acá hay vendas también! ¡Si quieres! ¡Ya cogí hasta ahí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oye! ¡Necesito escudo de 50 o de 25! ¿No lo tiene? ¡No! ¡Chuch! ¡Necesito yo urgente esa cosa! ¡Me asusté! ¡Ve acá hay una de esas si quieres! ¡Qué pendejada! ¡Tú te cogiste todos los escudos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lo que me falta! ¡Ay qué pendejame! ¡Pendrá! ¡Pendrá ahí! ¡Qué pendejame! Uy, gente, 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 pero no, no les dispare, no me vieron, creo. Ah, ya, ya. Sí, sí, no les dispare, no les dispare porque estamos jodidos nosotros. Uy, estamos re jodidos. Y ya, ya me vieron a mí, ya, y me están disparando. Vamos, vamos, no pelees con los manes, ven, sígueme, sígueme. Aquí hay una, aquí hay una. Más, es que los manes tienen... Creo que por volar me vieron, creo. Ok, puede venir donde estoy yo, puede venir donde estoy yo. Pero uno es que no puedo con esa maldita... 50, le metí 50 y él me metí 4000. ¿Dónde está? Ahí en la casa del frente. Ok, rateando, miren, los... Aquí está. Aquí está. ¿Dónde tengo abajo? ¿Dónde tengo abajo? 32, ¿por qué no me cuentan con otras balas? Está bien, estoy teniendo uno, estoy teniendo uno. Yo con el 100% de ping, no sé. Cuidado. Hay uno por aquí, está... ¡Ah, aquí está! ¡Está el 15, estamos aquí! ¡Ahí, ayúdame, ayúdame! ¡No vamos al otro, estamos juntos! ¿Está aquí, está aquí? Sí, 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 tranquilo, tranquilo. ¡Vámosle los dos, ya! ¡Vá, güeyizo! Ya, necesito escudo. Es que no, ni escudo, nada. ¡Se lo tiene, se lo tiene! ¡Tiene! ¡Me mató! ¡Yo me he dicho, sí! ¡Ochete, ochete! ¡Ochete, ochete! ¡Ochete, ochete! ¡Ochete, ochete! ¡Ochete, ochete! ¡Ve! ¡Puedes creer ese copetazo que me pegó! ¡Ve, revive! ¡Ve, revive! ¡El man está mortísimo! ¡El man está malísimo! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Loco! ¡Es que pedazo! ¡Ya, chao! ¡No te pones para llegar a este pueblo! ¿Dónde está? No, ni siquiera cura, no tengo nada, por ahí la zona viene. Tranqui, tranqui. El man tenía un pilo de cosas, no le dultí bien, aguanta. Pero ahí nos repartimos el uno, ahí ahorita, ahí corriendo, ahí, a robarme. ¡Esperadela! ¡No me evita, ni siquiera! ¡A ver! ¡Le me pongo de material! Oye, te cogiste un pilo de mats, ¿cuánto tienes? ¡No! ¡No, no, no! ¡Lo que... lo 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 que... es... ¡Uy! ¡Tu ya ándate, tu ya ándate, ya! ¡Porque la zona! ¡Estamos aquí, 500 metros! ¡Uy! ¡Estamos de la mierda! ¡Vamonos, vamos! ¡Ve, ve! ¡Sigue, sigue! ¡Ve! ¡Aca había lanzadera! ¡Vamos a usar la lanzadera! ¡Aquete, a acabe! ¡Aquete, a acabe! donde estaba? en serio? dale esa lancedera nos va a salvar la vida yo pensé que le destruyeron puedes creer que no tenemos nada ni mini mira aqui hay un un avión si un helicóptero ah avión what the fuck espera espera matemos al SQS que tiene el el sniper el sniper sin modo es uno de este aguanto que oh my god voy a coger la el cómper bueno es este cual sera? creo que hay que matar el que le falta atras aguanta voy a coger la minigun muero hombre muero guiame guiame ya aqui esta el sniper espera tengo un sniper y una minigun claro no se que quieres tu el sniper o la minigun como tu quieras toma yo tengo un mini paridin toma vamo 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 oye aqui no habra cosa oye creo que aqui hay para pescar pesquemos pesquemos vamo ojala nadie nos venga porque si nos vienen ahi si como vamo 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 Oh my god Ya, vamos Oye, no, no, todavía están separados Oye, aquí, ¿qué hay? Pescado infinitos Así veo Vamos, vamos Ah, quería robarme el SCAR, no Oye, este avión está en la mierda No volaron muy alto O es, o es tu Ah, es tu Ah, sí, sí, sí Es que yo le veo Demacrado Sí Como en la mierda Oye, espera Creo que bajemos acá, aquí se va a ver cofre O no sé O no, no, vamos a zona, vamos a zona Espera, vámonos acá Ahí nos hacemos 100 de vida Uy Espera, espera Espera, espera Uy, casi le doy con el naipe Ahora existe la mierda de la mierda Ah, vámonos, vámonos a la zona No, 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 no le resumo Ahí ahí, vamos allá Baja, baja Baja, baja Baja, baja Baja, te pongo la página No, que hiciste, animal ¿Qué pasa, negro? Me caí y me hice mierda la vida Ah, fue todo bien después Es muy duro que he hecho Qué, qué vaina, cabrón Ya tuve que gastarme los dos pescados No me cajas Ya me enseñaron Tiene gente, gente Vean donde estoy yo ¿Dónde estás? La gente está aquí arriba Literal, no salgan, no salgan Yo estoy acá dentro de la casa, pero porque no me cargan las tisuras, así que no pelees Espera, aquí Ven, ven acá, ven Rompe esa puerta, la puerta digo Vamos a ocultarnos de aquí No puedo, no puedo, rompamela tú Rompamela tú Esto es un atajo, no, no es cierto La de Kengs ¿Dónde fuiste? Aquí La de Kengs Pero creo que se van a dar cuenta, ¿verdad? Si se dan cuenta, nos salimos del wang y le metemos una cosa en la cabeza Ya, los dos Ah, voy a nada Están arriba, están arriba, están arriba No, 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 no No, 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 no ¿Van siendo la de Kengs? Voy a cambiar de música, estoy hartoso Me dio ganas de ir al baño ahí A mí también si pero tu creo que vas a ser la poderosa la poderosa oye porque tu estas con la vida uy creo que ya se dieron cuenta no ya ven 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 aca ven ven aca ven ven es que son trajes que quieren es que si molestan uy no nos toco ningun mini escudo uy que asco oye y si usamos el avion para que quiero usar el avion el avion esta con 387 mil uy no sabe explotarnos eso va a explotarnos uy no lo pudimos meter en soltar no no porque tapa ya lo iba a deletear porque estaba en todo ya se cago se cago ya se mato mucho ya nos vas a matar para que no se puede ¿como quito? ponle dale ponle va a un creativo a ver cuando te va de pin no se puede se cago se cago se cago se mato mucho ya nos van a matar para que no se puede que peda esta en la sala ven ven de la sala ven de la sala ya compartes el directo que asco quiero convertir aguanta pero vamos un creativo pero invita gente yo también quiero invitar gente como ya hoy es viernes y el cuerpo lo sabe 2 de la mañana me voy a ir a dormir oye creo que debería ser directo en facebook porque ahí es como que más rápido se comparte hay hay más en facebook a lo mejor y si se va directo en facebook será no pero creo que yo esta nota ahí no se como será oye oye pon un creativo que hace bueno que hago que hago que voy a ser un banco pero invita a más gente ni que fuera que hacerlo todo si pero invita a alguien así a ver yo voy a invitar a este men lo prendo o sea la problema que no puedo hacer nada por lo que esta hay gente viendo el directo creo que no hay nadie lo peor compartir no hay nadie viendo solo hay un espectador y no se cual será Dile que me vas a dar a mi moderador, para vivir en mi papá así. Espera, no sé cómo hacías eso. Si tuvieras pripa, es que si tuvieras pripa, era así. Qué asco, tengo que buscar cómo dar moderador, estoy buscando. Espera, tú tienes que entrarte a mi directo y poner el código que te voy a dar. Y allá tienes, mola. Público en baño. Público en baño. Qué? Espíritu. Hey. A ver, a ver, a cuenta. Qué cosas. Qué? Qué? En este video, te voy a mostrar cómo configurar y manejar los live streams. Oye. A cuenta. Hola. Qué? Oye, invito a alguien y no se une, mejor ellos me invitan a mí. Qué les pasa? Oye, Billy, pon listo, ve. Iba a decir pon listo, te voto, pero tú eres líder. Sí. Oye, que es tuievales. Sincronullo a mí. Tengo que irme hablar con su triplecho con su variedad de ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso, señora? Tres siglos para que sea una manita cega. ¿Quién? Creativo. ¡Waaaaaah! Un manito creativo, un manito recémago de verdad. What the fuck, yo no sabía que había este... Y además tiene el band, ya saben cómo... Oye, no sabía que tenía este... ¿Cómo es? Baile. Es por ejemplo ese del skin de la llama Recuerda La plena que no sabia Jugarás bien, no te pongas mi skin Cámbite, cámbite Voy a poner ese pull Y ahora se va a poner el acerto No la tengo No la tiene Si es la chica zombie Por eso cuando lo tengo No, no estoy bien que he estado jugando con la chica zombie Ya lo tengo pero No hay ni ese color Si, imbécil Es del mismo Maldita sea, ponte, maldito creativo el del coño ¿Por qué? ¿Por qué no? Pon listo pues Yo estoy poniendo listo pero... ¿Quién es Xtory? ¿Quién es? No amigo, voy a estrellar la computadora Uy, se fue No, es por tu culpa, si bien Dame líder a mí, dame líder a mí Si bien, tú asustas a la gente A ver, silenciar, expulsarlo sin borrar ¿Cuál es? Chuta madre Chuta líder Estoy dando a listo, maldita sea, mi demonio la recolcha de ti Chuta madre Y ahora sí Ahora sí, Filip Te voy a hacer caca Oye, no te pongas mi skin Este man Ya hace de media hora que tengo que poner esa skin Ya se voy a ponerle, me voy a ponerle Voy a ponerme a estar el tiempo que no juega con ese skin Qué asco ese gato Ya se lo jura Ese del banano, odio ese skin porque es difícil darle en la cabeza Sí o qué Oye, no es como le quedé esta verdad Me voy a poner esta zorra No sé de cuál coño se va a ver La que dice Oye, ese skin no es de play O está en la tienda Oye, será de comprarme ese skin que está en la tienda Oye, será de comprarme ese skin que está en la tienda Pero es que en esta cuarentena ya no puedo recargarme pavos ya Oye, es perro Y mi, yo voy a compartir el video ¿Dónde está mi...? ¿Mi qué? Yo voy a compartir directo Pero tienes que ponerle el código que te tengo que enviar pero no sé por dónde enviarte por Facebook No, por... No, por... Oloy No, pues que se lo pongo Qué imbécil O sea, a ver, no, no lo tienen que avisar No, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, lo voy a poner Digo, al fin y al cabo Aquí me va... No hay ni gente que está viendo esta cosa No sé, vamos a regalarle cosas Oye, mira, voy a poner el directo Regalo 100 dólares Oye, ¿por qué no carga? No vale tu juego Salte, salte y te invito Salte ¿Qué? Salte, salte Para invitar de nuevo porque se bugeó, creo Ya, ahí está Ya Yo no gané de me haro, eh A ver, aquí, a ver, aquí Vamos a ver Ya se puede, boli Un minuto al servidor, por fin Voy a comparte el directo, haz spam ahí Bueno, voy a compartirlo con otras veces En el canal En el grupo de lanzar Y en el grupo de lanzar Y en el grupo de lanzar ¿Por qué es un Digo? Ay, yo Me veía el naranjo Mi primo es un granito ¿Serio? Sí, mobo Y ahí ¿Y qué? Te aplaudo Oye, qué belleza 88 de ping Estando en ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué jugamos? Es que no entiendo Es que no entiendo Es como un box ya Para que tengas más chance de ganar Con ese pin Porque yo en box Soy malo Están viendo 3 Están viendo 3 En el directo, perro Serio Ya, entonces Fuemos un screen Para que sea más emocional ¿Qué? ¿Qué? Bueno, la disatividad Está Está ¿Quién loco? Para que tenga más chicha de ganarse De matarse ¿Quién es praía en naranjo? Tu primo Dilele que si no Que te mando Pero mientras tanto jugamos Dice Poco y estamos jugando a Scream 300 de ping Ahora si Que bien 300 de ping Me encanta Me encanta Toma me me construyo la cosa Después de 3 años Oh my god No puedo jugar No pero yo te estaré diciendo algo Sí Oye pero en solitario a cuánto te iba A 300 A 300 igualmente No creo que estaba jugando a 200 Por ahí Hay 200 de yalp Ah simon Así que no te hagas la víctima La víctima No puedo ir así Oye déjame hacer retake A ti te gusta arruinar los sueños de la gente Oye 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 No puedo construir No me lo escuchas Oye 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 Ya me va a decir que eso es... 300 de ping Ya Eso te lo juro que es 300 de ping Entonces tienes el ping como falso porque... Pero yo con 300 de ping no puedo ni cambiar de arma El arma se coge 3 siglos Ya creo que... Mira me come el arma Ay... Ya me... Co... No... Ponte Ah... Ojo yo... Ojo yo... Chiste Mal idea amigo, mal idea Mentirosa, si bien que editaste rápido No sé, yo lo vi rápido A ver chat, opinen Cuando hay creo que una persona No puedo ni editar, no sé por qué Ya mira, vamos a hacer una cosa ya, para que sea igualitaria, bueno, yo, 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 yo Igualitaria Oye, oye, no Oye, ya te iba a disparar pero me arrepentí Uy Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo 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 Ahí sí fallé, eso ya fue mal, mal que sea Ay, invita gente, invita gente, porque Es que no puedo jugar ¿no? No, es que no puedo jugar ¿no? No, es que no puedo jugar ¿no? No, yo sí sé, pero lo que digo es por el ping, porque esta alto ahí sí Espera me voy a cambiar entonces a Brasil, para ir igual Brasil... A ver, ¿cuánto va Brasil? A 300 Bueno, ¿cuánto te va a ti? Porque a mí me va... A 3.24 ¿Qué? Perro... ¿Qué? What? ¿Qué? Perro... Oye... Oye... Me pegaste un tiro y me dio en la cabeza y me bajó a 71, creo O 50, no sé... 49 ¿Pero qué poniste? No, la paro Voy a revisar la de Ken ¿Cuál es la de Ken? ¿La de Ken? ¿Cuál es la de Ken? Así, mira ¿Qué? por... no puedo la escalera esta mal puesta what the fuck man esta escalera esta mal puesta oye enserio no puede bajar mas esta escopeta ehh porque crees que dicen que la que la oye es que mira en la cabeza 30 voy a poner música ya va con su reggaeton no voy a poner tatu tatuatelo pero voy a poner no vale ahora estoy a la patada atenca no hay que estar pero ve se va a estar en el tal no hay que estar no hay que estar no hay que estar nada puccares yo no tengo nada バta ese rápido no se vuelve nada si ¿Cómo me interesa eso? No, me muero, no puedo, no, no, no sé Oye, ¿por qué te caes? Pero, solito El Kengs, oye, ¿dónde está el Kengs? Aguanta, le voy a invitar al Kengs, no me mate ¿Tú con qué editas, perro? ¿Con el AL? ¿Tú con qué? Ven, 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 vamos a ver, a cerca ¿Qué? Aguanta, quiero invitar al Kengs, pero es que no, no sé si está Sí, me voy a invitar al Kengs Pero no sé si está, aguanta, estoy dibujando No, no está jugando Bro, te vas a ir a la zona A ver, ¿qué? ¿Qué? Pongo una pared y de lo más rápido que puedas Aguanta, no, no, es que me salió mal O sea, en box Vení, vení Ok Y a decir que está jugando a 300 de ping me va a mentir Como, es que me salió mal No, es que me salió mal Y a usted Cuesta lo más rápido de la capital Cinta, baja, включada Sí, me voy a invitar al Kengs Fuendo la cabeza Para una залada Con el Kengs Laahrada, ya está healedado No, 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 es que me salió mal Sí, pero yo creo que está jugando ah perdon 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 digues perdon igual no hay paréntesis que hay que realizar el escopeta oye 45 en la cabeza ve anda al directo y mira esa escopeta de mierda no se que música sigue de pongo una de una de kitkeo cual pongo si sabes quien es cual pongo digo si sabes quien es quien no sabe kitkeo digo quien hablo de bien me estas escuchando primeramente parece que no me estas escuchando pongo un kitkeo pongo un kitkeo a 24 horas pongo chile es que no estoy con stream pues pongo un kitkeo pongo un kitkeo pongo un kitkeo pongo un kitkeo envidia pongo un kitkeo sih i escuchado que pero no he oye fado pongo un kitkeo No tengo que hacer el, mire ¿Qué? What the fuck? What the fuck? Y me doy Me puta A ver, enséñame eso de la ruedita Porque eso no sabía, como, como A ver, a ver A ver, a ver Ay, preso Hablando de mi Pongo, pongo que quedo 24 horas Te estoy diciendo 7 de 100 Ah No estoy bien Me pare Digo que pongo que quedo 24 horas A ver, ahí está Oye, me está escuchando Oye, la pena ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tenés mi pared? ¿Dónde tenés mi pared? A ver A ver Es que no me No, no me sale No, no me sale Pero también es por el pin Porque no me sabe salir tan en ¿Dónde? Ahí, lo haré ha 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 Yo voy a morir Yo voy a morir por la zona ¿Qué sos de p***? ¿En serio? ¿Qué sos de p***? 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 Ya, ya no, no puedo nada Oye, ¿sabes qué? Una de Delfin Kishbe ¿Qué? Una de Delfin Kishbe, sí Las torres gemelas Voy a poner, ya sé qué poner Gracias por apagarme la fogata Gracias por apagarme la fogata Oye que no se arrastrita Que la gente nos está bien La gente dos personas Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Yo no sabía entender esa arcana Estas personas en saúl Dios ¿Cómo me das? Me respondo a tu mamá A ver, ¿qué opinan gente de la humillación? A ver, ¿qué opinan gente de la humillación? ¡Una! Ya fuimos nubo, ahora se nos va a eliminar el pi Por lo que vean Sí, porque... ¡Ay, estoy a 300 de pi! Me encantó tu foto ¿Qué? Que activo una vergüenza Sí 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 Oye, invita, invita gente Ponte a alguien que quiera ir, porque si me gano no le pagamos Si me gano, no le pagamos A 5 dólares, pues hay que hacer la plata Esta cuarentena La cuarentena No, pon arena Pon arena, pon arena, para subir puntos Yo subí bastante nivel Me salió en la bocina A ver, no, no Pon, pon arena normal, para, para Es que en arena subimos puntos Y tú te das cuenta que es como que medio Más fácil, veo yo, por lo que Sí, dale, suave, tranquilo A esta partida y pongo Mareno 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 ¿Es que lo hiciste en otro directo? No, esa era de prueba A ver qué pez Mareno 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 Te digo ahora mismo, tengo en la farmacia metida en un compromiso Estoy volcando rosas en un bote, ahora lila Que es lo que tú quieres, brody, vuélvete a tu fila Se puso gallito, mi homie se puso pila Yo creo que no lloren si salen en las noticias Estoy volcando medio bote, papi, en dos litros de soda Sipiando una semana y ahora quiero echar la pota Mi negro siempre abierto como en 24 horas Tenemos marihuana, moly, lo que está en la moda Ando solo pa' mí, si no me hablas de dinero, je me compre, papi Tengo pila de problema y tengo pila de shit Me voy a shippe a unos lila que me mande a dormir Yo me voy a llenar tu voz, caputa, yo bebo lean Si tu es malo no voy al doctor, ya tengo medicina Me quedé bebiendo poder, no f*** Estoy volcando medio bote, papi, en dos litros de soda Sipiando una semana y ahora quiero echar la pota Mi negro siempre abierto como en 24 horas Oye, ¿con quién compartir el directo? Yo creo que con dos personas Si me escuchas Vigil Mejor yo voy a compartir porque tu va a legarte No, 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 no Si me escuchas Si me escuchas Bonito Oh bueno hermano, pongo una arena de duos Pero si me matan, no fue mi culpa ¿Por qué? Tengo mal pincente Aguanta, aguanta Cambianle el nombre, jugando arena No Tengo al Jugando con el bot del De Pili Jugando a la liga de campeones Subiendo a la liga de campeones Tengo a la liga de campeones No 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 Tengo a balaje en directo, muchacho Bala, eres loco Bala 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 No Cámbiale la calidad Cámbiale laacción Bala Mira, mira el directo Qué sé Te lo he llevado todavía o no? Este le he llevado WTF, sí Oye, pásame el link de mi directo porque voy a compartir y yo estoy en Whatsapp ahorita Ok Mándame a Whatsapp Con el mismísimo que tienes que estar compartiendo ¿En qué? ¿Qué? ¿En qué? 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 Ya, envíame el link ¿Dónde? Aguántate Espera, voy a desconectarme de acá A ver Espera, vamos a caer acá En la... no, no A ver Esperate Acá ¿Sí o qué? Vamos Oh no, sabes dónde sabemos caer bien y encontramos buen duda acá, te acuerdo Ah ya, vamos a cantar Creo que cae un 5 de gente, pero bueno Yo voy a ir a hacer la ventana No, no No, no No, no Es que no No, no No, no No, no 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 ¡Arriba gente! ¡Arriba gente! Sí, vamos Ayúdame, ayúdame Tengo armas, boludo Uy, no es que... Está, está a 30, le bajé porque me arremata ¿Qué hace? No tengo armas, no tengo armas Ni siquiera, tenía todo el ángulo el man para daño No le vi ¡Esta! Y voy a pasar tu terminal Tengo que ver si sigue la IA, what the fuck Tengo que venir por detrás de un perro igual Esa, esa rata, esa rata Y juega bien Esa rata ahí... ¿Y la viste? Ajá, sí ¿Cómo? ¿Te vio o qué? Sí, la vio pero... No sé, no sé Uy, buenísimo 71 Va, 32 No más Es malísimo No, pero es que son dos Ya, uno Remátalo Si puedes Ya, belleza A papi le vamos a matar ahorita con... 60 de ping Con su pinche madre A ese pudo ¿Estás jugando 60 de ping? Sí Con fin ¿Es la primera vez o ya te pasó? O sea, siempre jugas de ping Cuando no hay nadie Cuando no está conectado nada Al entrar Mmm... ¿Cuánto me gasté internet viendo? Igual no EnBo Si Esa Lo den Lo den Jajajajajajaj Todos jugando 60 de ping ¿Sabes? Van La primera vez o ya te pasó? Siempre jugamos en directo Pobrecito Me hicieron en directo Ah si veo Se llamemos Jugamos PIL Ya para que sigas en directo Escuchate escuchate Se llamemos Jugamos PIL Ya para que sigas en directo ¿Quién es eso? Es un amigo Es un amigo Es un amigo Es un amigo que quiero Es un amigo Es un amigo Es un amigo No me quieren Me están invitando Si manejas al creativo Vamos Vamos Unete y me invitas ¿Quién es eso? Aguanta, se me afectó la presión Ahí está Ahí está Ya, invítame Invítame, invítame ¿O qué onda? No, no sé ¿Cómo quieres? No, no Ya jugamos esta de arena Y la otra no Ok Pero juega bien, güey Ya voy a seguir de PIN Uy, saca el código de creador Y hacemos directo ahí Quiero que quiera Ni siquiera Pero no se porcólica Fulto se va claro No hubo No, no, no puede No hubo 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 Un poco para mi No hay mal No hay No hay Tinteado, no soleado. A la veinte, fue la de una zona. ¿Qué hora, Emma? Es tarde, creo. 10 y 56. Ah, no, está bien. A las 5 de la mañana me dieron. ¿Dónde? Qué racista, la gente está viendo, los millones de gente que me ve. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué hora, Emma? Es tarde, Emma. Oye, no va a la IA Direct, están en drogas. Eso dijo... No, yo estoy watchando y no le veo la... Y estoy desde mi otro teléfono también. Están los cintiados. Están los cintiados. Y eso que estoy a 60 FPS, no. Espera, le voy a bajar a... ¿A cuánto le puedo bajar? A 30, pero es que se va a ver feo. Están los cintiados. ¿Quieres una escopeta? Toma. Uy, si te... Ahí te dejé, ahí te dejé la escopeta. 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 Eso por el cofre legendario. Un cofre legendario te salió. ¿Qué te tomo? La pistola. Chuta. Lo que casi siempre se ve con... Chai, chai... No cayó nadie acá. Oye, en teoría si no, si cierro lo que estoy transmitiendo. Pero solo la página. No pasa nada, ¿no? Sí, sí pasa. No, no. Pero es que se supone que el programa es el que manda la información. O sea, no el... Esto es la pegada. No me deja escuchar. Estoy muy alto el volumen. Hola. Hola, no se h humanas. ¡Hola! ¡No se h issue! H AGAINDA- Y la zona es realmente cerca Loco, me está de tonar harto ese copete, así que la voy a dejar y voy a llevar la otra Se unió alguien, nadie Madre mía, tengo millones de personas que me están viendo Madre mía, me están donando dinero Ostias, no serme millonario Ponga mi código en la tienda, firecita Vea que hay venda, si quieres, voy a llevar Tengo un botiquín 3, liga Un botiquín, no, si tengo botiquín, pero ahí hay un Ya, vámonos, vámonos ya No estamos en zona Hijo de pucha, estamos lejísima, lejísima Estamos en árbio No, 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 no No, 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 no Vamos haciendo frutos Yo no tengo, bastante mats Tiene bastante mats Si, 366 de madera, 208 de piedra y 199 de centavos Holy shit Más malcita eh Más malcita Tiene bastante Tiene un Leon ¿No tienes caña de pescar? No Ahí creo que por aquí también Bueno recién se va a mover la zona, así que... 192 de pimpin Chuta 239 254 Pobres Oye, deja de ser mi impulsivo, ¿no? Ahí van mis bots Un chingo de bots Salga No sé qué hacer para que me vaya bien aquí Bájame Espera, yo tengo una técnica para que te vaya bien el pimpin ¿Qué? No respiras, o sea, te aguanta la respiración Una llama A la mierda No, pero es loco Pendejo, sí Es una llama barata Es un cofre, gil Sí, pero es una llama barata Como las cosas en la bahía Un S9 Un S9 Creo que cuesta, ¿cuánto ya? 10 dólares O sea, un S9 Un S9 O no, 190 así nomás ¿Qué marca? No, de marca ¿De marca? Yo me compré un S9 A 300 dólares O sea, un S9 El marca 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 en la bahía Pero cuesta en los ¿Pero cómo marca? Marca O sea, marca S9 O sea, marca S9 No es... Otro Leí que... Abro un S9 que no sea S9 Los chinos Ojo Pero no, pues gil Ojo, ojo Ojo, puso Ojo, puso Ojo, puso Oh my god ¿Quién está yendo el directo? ¿Te recuerdo que? ¿Quién está yendo el directo? ¿Te he caído a ver? ¿Que te comiste? ¿Un payaso o qué? ¿Te lo metí un payaso? Te comí todo del circo, perro ¿Te lo comiste todo? El payaso ya va a robarme el cofre, que rat 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 la ley expectivo va, cogemos bastante metal, cuanto tiene metal ya? 500 chuu falta madera un poquito y ya llego prácticamente al rol como todo pero menos de la muerte a ella eso es lo tema no holy shit, mira esto en un cofre hola bichos oye, aquí hay mini baby, llévate tengo 6 si ven chat, si ven, para que vean, alguno tiene suerte oye que hay un millón de personas un millón de personas me acaban de donar 10 dólares dice mi primo que se me cuelga rato dile que no vale el teléfono oye no, wtf porque a mi, osea yo estoy viendo el directo desde mi teléfono y nada, no se traba mejor va fluidisimo, 60 fps y son reales los fps no es como que fake eso osea porque tu patees en 60 fps osea no, eso no tiene nada que ver osea no, eso no tiene nada que ver desde el teléfono puedes ver los 60 fps eso no importa, porque es como que se renderiza entiendes? para así decirlo es un nuevo en el teléfono oh shit, heli 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 que te mate ven aca, heal no estoy lento vale darta, me van a matar estoy aquí, pate que se canta tocado es que es la gente, yo no veo nada de gente como tu no chao, ya siento una ayuda y ya me va a robar el ludo osea encima de que yo hago todo chore fumado ve, ahi esta tu para que me haganchado uno, uno es pro que te paso? que te paso? oye, yo quiero un fusil pero, oi este sniper será igual será igual? será igual? es la igual que va a decir yo tambien no, no aguanta es que uy ya tengo un m4 no es que, que nos podemos ayudar? no, nada, vamos no tengo 3 botiquines tienes botiquines? mira, escucha, dame los botiquines a mi y tu llévate esos minis que va ahi tengo 6 minis ya, llévate esos minis ahi ven aca, ven aca, ven aca no pelees, no pelees vamos a quedarnos aqui un rato como las ratas, si campeones venga, es medio estupido what the fuck diablo uy, aqui hay mas loot aqui hay una una de estas pero y si es para llevarnos eso porque eso si nos ayuda, pero no se que dice, te llevas? yo tengo el tambor ah la mierda, hoy me robaste, eso me robaste, si o que? no? si, eso me robaste, a ver, aqui mataste que tenia eso aqui era, aquí yo vi aqui y aqui lo conti ay, ¡es que esos TIME eres malo, tu es que tu eres lo diré me quiero llevar el sniper, me voy a llevar el sniper ya, y que.. y que onda, y luego no 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 no, no te voy a llevar el sniper, tu eres malo cuando el sniper eres como la droga, es malo a esto lo voy a dar en casa No, 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 yendo al serio, no te lleven Si vas a llevarte, mejor llévate la minigun Voy a llevar mejor a él Uy, no hay aquí un avión, creo que hay un avión, espera Helicóptero, perro, helicóptero Sí, sí, perdón, perdón Aguanta, creo que sí, sí hay, ¿no? No sé, helicóptero Sí, creo que hay, helicóptero No, ya se han llevado Y acá hay, acá hay gente No le bajé nada y casi me dan con el sniper Uy, mierda, me caí ¿Es gente o es un bot? No, sí, sí, gente Pero, vámonos, vámonos, ya a la zona La zona, pero acá Pero Peng, ven acá ¿Está ahí, Peng? 44-1, 44-1 Aguanta, creo que hay gente en otra parte Aguanta, creo que Oh no Vamos, vamos en otra zona Vamos en otra zona Vamos a tener pescado Uy, apuntan chiquísimo también Vamos atrás de la ropa Me preocupo porque creo que tiene mi sniper Oye, yo tengo... Creo que nos quieren rushear, WTF Vení, vení, vení Espera, 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 me gira Uy, el Kengs me invitó Invítalo, invítalo No, invítalo tú, invítalo tú porque yo estoy en... Espera, yo te protejo Invítalo, invítalo Tranqui, tranqui Ya la ropa, me lo empecé Uy, están acá Tranqui, tranqui Eh, ahí está Mira, si quieres usamos lanzaderas, ¿quieres? Ok, aquí ponlo No, no, ven acá, 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 ven, rápido, rápido Ven, ven acá, ¿qué hace peleando solo? Uy, le bajaron uno ¿Qué? Me salvé sin mi paso Sí, le dieron al man Según veo Sin modo Aguante 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 que lo tengo aquí Cuento Buenísimo Buenísimo Cuenta, perro Cuenta, perro Espérate Hemos una partida muy importante Ah, creo que sí Está despequeando Está despequeando Míralo, míralo, míralo No lo creo No lo creo No lo creo No lo creo Esta partida es la más importante que no pueda otra vida Estamos en torneo Están acá Están acá, pero tranqui Venito, ven Sube, sube, vengo a mí Tiene madera que me des Que me des aunque sea 150 Ah, chale Madera ¿Por qué? El Billy no está listo, dice No No puede toquear Rápido, rápido, rápido ¡Torpea, rápido! Ya, ya, va ¿Dónde está la partida? Hola, bien Estamos en arena Y estoy en directo Estoy en directo Sí, voy a dar suscríbete al canal Ah, ¿estás en directo? Sí ¡Muy! ¡Ponle! O sea, es mi nombre Espera, vamos No, cuidado, cuidado Vamos a hacer aquí una base Sube, sube Sube, salte, salte A ver ¿Qué haces? ¡Hit! ¡Oye! Espiritito Acá, 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 acá Acá, acá Hay más gente abajo Señala No, 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 no Ven aquí ¡Uy! Casi me dio Ese es mi paso Me pasó Vamos a salir Ah, sí ¿Son estos? Sí, son esos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ah, perro Cuidado, cuidado Como no puedo entrar en la partida Puedo entrar en el celular Están viendo millones de personas Ah, perro Millones de personas Oye, ¿qué hacemos? Vamos a quedarnos aquí como ratas Espera, estos manes puedes Uy, le... ¡Uy! Por favor, vamos a coger el celular 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 que cosa? oh ya que? que tarda el juego en en el directo ah si 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 es que esta con no esta en tiempo real esta con retraso mental como el billy madre mia oye podemos campear esto podemos ganar campeando uy esta ahi este es lo mio porque vente aca veni aca veniga es que ahi hay gente los emoji en el youtube estan chidos ah mi tap ya te pego recien dice que podemos campearle a kandami si bobo ten cuidado porque esto de ya tenia sniper veintiuno veintiuno uno esta en blanco uy casi me dio toma toma mini no no tranqui tranqui ese man esta moris esta en botis no no si tengo botis solo quiero un mini escudo o ahi abajo mira dejame 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 donde esta me voy a llevar el pescado me voy a llevar el pescado que esta aqui toma toma mini no te tome el pescado que mierda mano no importa no importa uy aqui hay artisimo mats quien se murio aqui el que mataron no se muere si pero yo lootee tambien si pero yo lootee tambien me tomen dos compro con madera todavia no quiero oh my god como hace eso que se me da no muere por aca hay un chido y aquí uve oye esta gente es campera hoy no hay no paran de molestar ahi esta wey que lo hicimos hace 3 signos 21 al de 240 son estos de aca tengo miedo porque hay uno como sniper y ya me tiene fichadisimo si tengo ni cuenta no hay mas gente wey oye era de llevarnos el sniper tu si tienes sniper tengo lanzadera por si aca aguanta se me esta desconectando como la pantalla oye aguanta se me esta desconectando como la pantalla ah me queda en la zona me queda en la zona cuida que le dijeron que apareci la chica donde estas? ah esta conmigo ve yo voy construyendo va va cuida cuida edita el piso edita el piso poca wey claro estoy conmigo no yo dije que me va a dar yo dije que me va a dar ven aca ven aca tengo botiquen ya bueno No mames, no mames Te lo juro que es capaz de ir Es que no me de un campeón, pero hice más que asco ya Ya se cagó, se cagó, se cagó Es imposible que te reviva porque me van a arrullar ¿Ves? Pasa mal Ves que eso No se puede Una aquí ¿Qué va a ser más? Una No, es que me morí por zona Me morí por zona Me morí por zona Y ya no tengo mats Voy a hacer lo imposible Voy a meterme No, es que es imposible No, no puedo Mira mi voz Mira mi vida No, no, es que no podía No, es que no podía, no podía Ve, ve que son malísimos O sea, son camperos Ves que son malísimos, o sea, son camperos Veo, o sea, no Son ratos Voy a ver tu directo, per. Especialo. Madre mía, están viéndome un millón de personas. No va bien. Vale, per, entonces tenemos que ganar. Tenemos que hacer la del Ken. Hemos la del Ken, así, ganamos. Estamos creativos, lo que es que... Siempre, es la misma vaina. Jugamos una partida, gente campera. Estás en directo. Siempre hay gente campera. Sí, cabrera. ¿Qué? ¿Cómo tiene puesta en directo? Uno versus uno. Uno versus uno. La vida. Oye, pero sí se ve bien el directo, bro. Sí se ve bien. Sí se ve bien. Sí se ve bien. Cuatro. ¿Quiénes son los que están viendo? Cuatro personas. No sé, pero yo no soy. Sí. No, 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 no. Sí se ve bien. ¿Qué pasa? Si se ve bien. yo no me empecé para upstream. Yo pensé que no iba a valer. Ojo a todos teniendo música Hola Madre mía Un suscriptor Se huyó ese baño Se bajan los ponios No le aprecio nada Al parque Así la de Ken Como lo decía Oye Billy El Billy aplica la de Vladimir Oye Compártame en el directo Oye Ken compárteme Un foto en el directo Ah este lo comparto Claro Cash money cash cash Que feo Porque nadie se puede votar Oye porque caen todos de mi casa A ver que tiene contra mi Es que se ve mejor tu casa bro Como que tiene una figura Oye pues que se le va a ver El Perito de mi cobra se me está jugando aquí El Perito de mi cobra se me está jugando aquí Entra en tu casa Perito Bueno En la otra casa Ojito que tiene dos coches en esta casa Perito aquí los vienes lo ves Rompe yo rompo acá Ojo pobrecito Aquí los deja de extorsionos bro No los fue matado Si se me mató No hombre que pasamos de guerra Ni lo dejaron de extorsionar No les canse No les canse No les canse Pues lo mataron antes No lo extorsionemos Ah que asco Yo lo maté Pero no lo mató Vengan 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 acá No sé pero solo veo Que fue el otro que está colgado Y me meten cuatro hechos Con los sorpetanos En la casa Ojito No me he matado a colgada Pero puede ser mi roja Mateo no vengan 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 Uy negro Me bajó No Casi Ojito Esa es la de tu No es que ¿Por qué no vienen? ¿Qué hacen? ¿Quién? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Maten maten Ayúdan 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 Ah no O reviviendo Ah ese es que el otro Va a tocar a tirar No no tranqui Espera Ya vamos Uy No mataron No mataron Ayúdanme Ayúdanme Viene Viene un trío Viene un trío Viene un trío Se acaban bien Ve Viene Oh Este cae Ah No Si estaba haciendo Los ventas Pero me caí La culpa es del billy Ese billy Que hasta un bot Le mata ¿Qué? Al billy hasta un bot Le mata Este man ¿Eh? Hata de cuenta que estamos jugando con alguien que es de... Si Te mando Te mando Si Mejor pues ¿Entonces? 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 ¿Extraba yendo? ¿Todo? Ya compartieron el directo Yo lo compartí A todos igual Yo lo compartí con un amigo con el único amigo que tengo Si Yo esto Se va a ser copiado Se va a compartir Con este Uno Ya va uno Con este Ya van dos Con este Con este Ya van tres Me está bajando Porque tengo gente que juega a Fortnite Realmente casi nadie juega a Fortnite Con este Y pues la gente que no juega a Fortnite pues Ya se aburre el Fortnite Clarísimo No sé pero ya todos se quedaron Ya todos se quedaron Vamos a parque Ok Por ciento Ojo Que quede en la remancha He ganado dos suscriptores Con más de 40 horas de directo Cuánto horas de directo? No todavía estoy en directo O sea no le termino Hola 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 ¿Me escucha? Si ¿Me oye? Ok ok Me quedé muy guiado porque no me quedaron las estructuras Dale bro Eh Man si me escuchas Hola Hey hola ¿Dónde eres? Ojo Veo un bot Pero con Con el disfraz de mujer We ¿Por qué será eso? El espiritu Ayúdame por favor ¿Dónde estás? Aquí en la casa ¿Y quién estaba aquí o qué peces? ¡Ah! ¡Uy! ¡Snaifazo! Que si de modo ¡Ah! 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 Oye ya no te revivo por heal Aguanta ¡Espera fea! Ya ahora sí Es que hay un man Oye viene un man Acabe Atrás tuyo Si lo ves Viene con la copeta Apúrate Ya Un bot ¡Mana! 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 ¡No fui pa' tu mar a hacia No Hay un macho Una fine Y ya me tenho un momento Una stone Voy pa' allá Ah! He Keith Oye ¿En serio me bajó con ese semperazo? дос Ven 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 reviemme, reviemme se chingaron a todos reviemme aca abajo, reviemme aca abajo ya les guste, murieron haciendo asi voy por el maxi en el no heal, dejame entrar ahi esta, ahi esta esta ahi, cuidado ve que tonto este necesitas ayuda? si wey, tranquilo mucha o poca? no mentira no de maximus hola esta en el ulti chat no lo puedes explicar no se logro no mames, que asco si, si, es que no se puede jugar con el bot del billy porque siempre peleamos oh my shit ala miercoles man como deciste eso? no no, no lanzale otra bomba otra mas mas bombas que hiciste? uy! uy! no se logro no se logro no se logro pero no se logro cae es que no se logro que no se logro ¡Belleza! ¡Remátalo! ¡Cuidado! ¡Tápate! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Nice! ¡Aquilo! ¡Si le maten! ¡Recarga! 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 ¡La escopeta! ¡La escopeta! ¡Tenias que recargar! Es que... Se excita mucho este miego Ve y se ríe, se manquisimo ¿Cómo se llama? ¡Añadale! Añadale, para hacerle ca... A ver... No, no, que pereza Tuvo tantas... Ay, quiero jugar a un creativo, ya me aburrí Estoy quedando mal en directo ahí No, no, por eso vivo en creativo Ah, si yo quedé... Ya te quedo... A ver el dedo, güey A ver el dedo... Añadale, para hacerle ca... Hoy ya me duelen las orejas estos cascos Hacen doler la oreja, güey ¿Cascos? Si... De nuevo Yo tengo hecho callo la oreja Jajaja Si... Ya va a explotar ya Ya... Yo tengo la oreja ahorita roja, literal Ay, si... Hace doler esta cosa, no entiendo por qué, güey Este me quedo nervioso y llor... ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? Jajaja Ya está, eso va Jajaja Que feo ¿Por qué me van? ¿Por qué? La tarifa de autobús ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le dan la gracia al conductor? No sé, pero se te quedan normal, güey, después No sé por qué, pero siempre cuando dicen esto, muere primero el que lo deja, güey No... No, es mentira ¿Vamos cuándo? Jajaja Gamerboy No, pero a mi hijo me parece que casi siempre se va a ser el que tiene eso y el primero que muere es el que lo dice No, no, que va Es que literalmente, güey, siempre agrandito y después muere en el palero Ya, cállese, cállese, ya Jajaja Oye, no hay... No hay trío, no, para jugar en arena No está ahorita No, no, pero... No hay... Ya, Ken, lo siento, tenemos que botar... Nah, entiendo Jajaja Ya, tenemos que ganar... Oye, Ken, hagamos la técnica de la otra vez Yo soy la carnada y tú te quedas ahí cambiando Y ganas con un botiquín ¿Qué? ¿Qué? No me cargan las texturas Jajaja ¿En serio? ¿Por qué no me cargan las texturas, Ken? ¿Ya meten de computadora a mí? No, si tienen una computadora gamer, el man le va a 200 en ese cuantos a veces Oh no Si, si... Si, eso es lo que... Si, eso es lo que... No, internet malo, juega a 60 de ping, no le dan casa ¿Qué? Dámela, dámelo Es que huele puta madre Dame ¿Qué pasó? No, dame 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Qué asco? Me mamo, dame la mueva Esa ¿Cuál el gamer boy te robó? Sí, me robó una escopeta azul No lo sé Esa es No lo sé Así son, así son EH HOMBRE Casi tiene dos patas Ustedes siempre están lejos de uno, supongo que no quieren que le dan de carrián Que va a tener armas, el pobre, ¿no? Esperá, ya dije, el que muere es el primer gay Él va a morir el primero porque está solito No Voy a oír Encontrar a... ¡Ay, qué gente! ¡Uy, una llama! ¡Mi vida ayuda! ¡Estoy malo! ¡Uy! ¡Estoy jugando! ¡Es que este lejos! Estamos tirados ¡Bajos, bajo, bajo! Voy, lo voy a matar Voy a poder ¡Oye! ¡ gramsci! ¡Eye, para mí! ¡Hata murista! ¡Hasta murista! ¡Hasta murista! ¡Hasta murista! ¡Hesta murista! ¡Hasta murista! ¡Hasta la mierda! que duro, me das 1000 espera, espera, había más de acá es que yo no tengo escudo toma, no, no, toma uno me resistes tu cara, perro esto es Billy, vente por acá eh, que? un bote, un bote, si para quien? no, yo si tengo escudo reventado de un gameboy que guapo, de 10000 tengo gente, bro espera, ya voy me va a arrematar, me va a arrematar no, no, no quien no me levanto, ve oye, oye ah, que hago? WTF es aquí el meme, wey oye, le di en la cabeza what? me va a arrematar, me va a arrematar que? es una arma esa es la táctica, perro oye, necesito, oye, yo le di en la cabeza, te lo juro, así pero no sé, creo que era el pin, porque le detectó más rápido la escopetaza del mago tienen botiquín, alguien la técnica, ¿qué es la técnica, perro? hay una mina una una y aquí hay una mina, bro que se la tiene? no 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 qué yo lo que quiero es mis yo lo que quiero es mis ay, mis ahí mis qué pasa parece que por acá hay un pescado parece ey Billy hazme grabar i de mi pescado ah, qué ya se escucho se escucho, recién lejos Oh ya se han gastado Krom, si ya esta gastado Kromia es Ey Billy como estas haciendo el calito? Esa es No Billy un para weas Jajaja, puede haber todo Si bebe En quien hago este game Yo 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 Es porque es un cofre pero no se donde este Ah yo tambien lo escucho pero no se donde este ¿Crees que esta arriba? Ah aqui arriba no esta Ah no aqui esta Nooo Rumba abajo viene, creo que hay Ah pues No hay nada Oigan que hay material Jajaja Quien tiene minis? Oye esperate alguien se llevo el gancho Es que tu lo hay que no Alta Trae trae Es que hay un chingo para este pecho Jaja Ojito? El no se va a ir Es que tiene la se va a ir a ver La mia señor Tengo un paraguas Tengo un paraguas Tengo un paraguas Espereme Giles Yo no tengo nada de mates Pero nada nada Te lo voy a ir No hay que atrever No hay que atrever Tengo uno de los maxxs No hay que atrever Viene 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 Están jugueteando ahí acá donde hay gente acá Es que yo no tengo ni match, o sea, no sé cómo les voy a ir y tal ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere ir a pescados? O yo mismo me arrojé ¡Ahhh, subiste! ¿Dónde salió el guarano? Man, alguien que me dé match, aunque sea 100 ya, por favor Toma ¿Dónde están los match? ¿Dónde están? Es que no tengo nada, tengo cero, cero, todo ¿Normales sí? Es que cuando yo le maté a su man, me lootearon, pues todo Ahí hay un helicóptero Uy, que no destruyan la alzavera Voy a tratar de no hacer las que la destruyan ¿Sabes cómo? Así es Uy, están ahí, los rullamos entre todos, vamos, vamos todos ¡Hoy los mató! ¿Hay gente ahí? Uy, destruyeron la Instacrom ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga conmigo! ¿Qué hacen allá? Me están disparando de otro lado, me están disparando de otro lado Buenísima Esto no está buenísimo ¡Venga, venga, venga! Uy, no, oje, ¿que? Es una arma buena, ¿no? ¿Que? hay un avión, hay un avión deje un arma ahi vengan vengan son caramelitos uy no tengo mats alguien que me de mats uy 300 voy a usar el avión voy a usar el avión para arrollarlos estoy pidiendo arrollarlos a la bestia uy le hice daño no voy a arrebatar ese tiene una buena arma ayúdeme ayúdeme voy a arrematar uy buenisima claro claro buenisima ese escopeta déjamelo por favor no es que ese man ese man no déjale el man pobrecito oye no quiere de esta y acá a mi me da de esta mira bota bota bótala ya agárralo 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 necesito mats oigan porque siempre ustedes lo tienen no tengo nada de mats nada o sea nada no otra vez si en el mat yo puedo agarrar tampoco oye no damos que sea 300 no tengo mat tampoco o sea no tengo literalmente nada quien es? y ahí vamos ehh quien? bueno jajaja es una mentita cosa voy a volar bajo porque si nos bajan ahí chau oye no 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 te vas agua no no perdón es que parecia que iba a flotar yey yey no vuele muy alto no vuele muy alto bajo bajo mira acá acá vamos por el drop uy 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 baja baja vuela bajo vuela bajo vuela bajo que hace? vamos por el drop y no tengo mats alguien que me de mats dame mats uy casi me de toma 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 oye oye deme mats que es? que te hiciste? toma 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 esito bota bota y señala cuya 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 que te ha esos de el billy y el otro se roban el otro el tema t reventea yo reventea uno yo reventea uno de blanco bota 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 vuela vuela y si le reventeamos porque se están peleando uy acá atrás acá atrás 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 27 1 27 1 no peleen con estos males están muy lejos vamos por los otros por los de allá y ahí y ahí acá acá vean vean ahí hay un pilo de mats vamo vamo chica donde está? vengan vengan a donde estoy yo vengan todos vengan todos acá hay mats y se están matando ante todos y se están matando ante todos vengan 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 espamean todos espamean todos ya está uno en blanco uno en blanco uno en blanco uno en blanco arriba tuyo no se esta commence ahí está ahí hay uno que está en la zona cuidado cuidado hay uno que está en la zona claro te va a caer Cuidado Y yo no cogí muchos mats ¿Dónde está? Quiero arriesgarme a coger esos mats, pero no sé Creo que no hay buena idea Necesito madera, madera, madera Que me de unos 300 aunque sea Hey, hey, viene gente Acá hay loot, vengan, man No, no, no Acá hay botiquines Vengan, vengan todos Dice que acá hay gente Hay botiquines, bro No, no, no Diga, ponme bola, ponme bola Madera, uy, revivieron algo Toma, policito, acá Acá, acá, acá Vengan, vengan, oigan, que hacen allá, vengan Vengan, vengan No 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 Revivieron acá Dale, spammea, spammea Yo también Los dos, los dos Vengan, vengan, mueren Marte, Marte, Marte No Tiro ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Estamos diciendo que aquí Ven, vengan acá Vengan acá Aquí, aquí nomás Aguantate, yo te revivo No, no te mueras, no te mueras, estoy reviviendo el hermano Espera, espera No te mueras No te mueras, no te mueras, no te mueras Me mataron Ya maté uno de todos modos No, estoy de una vida Ah Uy, ¿dónde está? Mate a alguien, wey, mate a alguien al menos No, dejé a alguien tumbado, ya nada de vida, wey En la zona Buenísima, wey Ese no tiene nada de vida, wey Ya lo reviví Buenarta, alígame, alígame Espera, 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 espera No, 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 no Negro, cuatro, dos, uno No, es que, es que no puedo, no puedo No, no Estás ahí, felizito para... Pero, ¿cómo te va a revivir? El otro estaba por aquí ¿Dónde está? Dime Acabo de matar a uno que estaba ahí Y estaba tumbado No, es el otro Fíjame Usted se revivió perfectamente Ya no es culpa, wey, ya Máxima, lo estás reviviendo ahorita Aguanta, eh, si ve, si ve Es que eso es lo que te digo, hay alguien por aquí Pero tranquilo que está ahí, ahorita ahí apareció Aquí está, wey Ese ya en la... Atrás tuyo, atrás tuyo Felicita, atrás tuyo Atrás tuyo, atrás, atrás Atrás tuyo ¿Dónde? En esas cosas, wey, en esas hierbas están, wey Espera, espera, espera Aquí las hierbas están, wey, ahí están Que mierda, ma No Pamela, ahora sé que tiene marcha Modo creativo ahorita Ahí está, ¿cómo no vivió todo hace tiempo el mango? Ahí está Ahí está, dale dale dale, ande que está creo que... Pamela, Pamela con la... Se metió al arbusto Ahora es cuando el más me meto en 200, vamos cuento ¿Dónde está? Viene, viene gente, viene gente Mejor vete, wey, mejor vete, wey Agarra el airdum para que tengas un... A ese de mat Si, no, no, ya lo... Ah, como... Ya la abrió, ya la abrió Te voy a agarrar la tormenta, wey, te voy a agarrar la tormenta Ah, ya la abrió Ya la abrió, ya la abrió Ah, tienes munición en atrás, wey, bueno Pero no tengo muchos mats A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda Uy, un avión, un avión ¿A la izquierda? Sí, 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 pero esperate, esperate El izquierda, a tu izquierda El izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda Jeje Oh, ay, ay, ay Bro, te dije Ya no tienes, sírate, 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 sírate Ya no tienes, sírate, 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 sírate Ya tocó hacer la de Keynes No No Jeje 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 Y ahora, y ahora es cuando cierro la zona aquí Oye, alguien me explica algo Acabo de lutearle a ese man que le iba a revivir Y se murió No Y un pilo de mats Y solo tengo ahorita metal What the fuck Te digo que tú gastas los materiales por justo Pero como que... Oye, a ver, mi culpa no es Lo manes se demoraron mucho, el Ken todito Lo manes se demoraron mucho, el Ken todito Oye, se fue el otro man, no tiene feo, ahí que voy a ganar Oye, madre mía, me está viendo mil millones de personas Oye, gente, acepto donaciones, mi cuenta paper, en la descripción Mira, creo que le sale Oye, pum, ahí hago un snipazo por esta ventana, ¿no? No No creo Jeje, ya mucho ya Muy Espera, tengo que farmear hartísima madera, o sea, hartísima, hartísima Todo, todo, todo lo que hay aquí Un rompelachos Un rompelachos O no sé lo que haga un granero O no sé lo que haga un granero A la mierda, que va Vamos a la mierda Está que farmeando, uuuy, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Oh, shit Ahí está Jeje, jeje Si ve yo que te dico, vas a mantenerallo Oye, pero A ver Yo tengo una pregunta, ¿Alguien viene, me rushea? Chao No pues chao Chao. Uy, va a cerrar aquí la zona Uy, madre mia, 거기 Podemos hacerlo otra vez Uy, aguanta, alguien, soy yo, es que no, me arriesgo Uy, juega bien, juega bien, juega bien Casi ya no, literal Mierda, ¿qué hago? Quiero imparar Guanta, loquísimo ¿Con qué me da? Ah, con el paraguas Con el paraguas de 150 Oye, todavía hay gente, ya ganaron, ya ganaron ¿Qué? ¿Un squad quedaría? Chuch, yo contra un squad era imposible ¿Qué vaina? La plana que debí jugarle ya a gastar material tipo creativo Ya no había... Es que este de muchos me critica ¿Qué? ¿Qué? ¿Un creativo o un ciudadano? Dale, dale, un creativo, dale, un creativo Chuch, te tomo, dale Me duele ganar que es tanto estar sentado ahí Para ir a mi madre No sé ¿Qué es lo que me falta? ¿Por qué no me tengo tu amor? ¿Qué? Ahora se nota amor ¿Qué? ¿Qué es Cuyo? Ah ¿El Cuyo dice que es? ¿Qué es lo que me falta? ¿Por qué no me tengo tu amor? Esa es la culpa del Ken El Ken se demora mucho Ganábamos la plena Si o que, a ver, a ver, a ver, a la plena Si o que se demoraron Solo los dos no hemos estado Pero darte cuenta que los dos que me lo pudiésemos vivir matando Claro, pero yo también es que Yo sí escuché que había un man Por eso te digo Que estaba ahí El man estaba reviviendo Yo te diría Porque yo no te escuché No te das cuenta Ya, pues loco Ya lo he hecho hecho esta Si o que, a ver, a ver, a ver, a ver, a plena Si o que se demoraron Si o que se demoraron Si o que se demoraron Si, si es un directo Si No sé, cuatro, tres No sé, no, 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 no Es que es para sacar clips, ¿me entiendes? Después sacó clips ahí Ya, mira, jugamos a este último creativo, le finalizo el directo y jugamos normal Porque ya Ya no hay gente viendo Ya, ahorita si ya Se fueron todos Para sacar clips Pongo el creativo ¿Ves? Dice, hola, vengo de parte de Ken Madre mía Allá vamos a poner Allá Pero eso fue como hace media hora Oye, Ken Se fue Ken Ken Se murió el Ken Ken, nosotros te queríamos Ken Ken Oye Ken 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 ¿Qué tenías? confidaste Sentía Ken Puedes hacer a 1080p, no voy a hacer directo a 4K a 120 FPS A la media, 5 FPS 120 FPS ¿Puedes hacer a 1080p, no voy a hacer directo a 4K a 120 FPS? Recién se pasa eso Aya, el Lampro que en el 290 dice Aya Tienes 1050 pavos, sopa Oye si, ve, cómprame algo Tienes 1050 pavos y no se puede comprar nada Es que es para el pase, por eso no me quiero gastar Lampro, me encanta esa gana Tengo un lámpara pero no el Lampro Wey, es un chingo gente, tengo 1051 seguidores Tengo 1051 seguidores Ya ya, digamos ¿Qué es lo que tengo desdeании? Mira, buscame en Instagram Ya puedo, que querece a Quieres básicamente, por qué es privada? Perdón De forma ahora no puede, por qué no queres hacer Perdón Hay un seguidores No sé quién No sé quién No sé quién un poquito mmm que el keng votale al keng votale al keng y voy a invitar al lucifer votale votale ya no se uno ya no oye verá voy a finalizar el directo para poner hacer directo en facebook ok pero será de ser desde mi cuenta si es que hago desde mi cuenta personal mis amigos me pueden ver no es cierto obvio chuta es que yo no quiero yo no quiero que vea por donde me ven yo que se un familiar mio dice que hace teme no 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 voy a crearme una página ahorita mismo no es que van a decir que soy raro esperamos si si será de serza es que no no vale no vale no se quedo 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 si lo que estoy escribiendo es que es un video que te ponga listo como en el fondo eh espera me enviaron me enviaron aguanta eh te te invito te invito si si aguanta mmm dark chats ah este me va a decir con él que gil me 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 he hecho diminuando los amigos no se porque no 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 aguanta me manda la solicitud de alguien aguanta me dio ganas pero muchas ganas perdóname no no eh ahorita sigues en directo oye saque ese baile me sabe dar cringe a mi ya gracias sigues en directo o no si ah bueno no importa si dijo más de locidad no eso no importa es que es esto no es un canal cristiano ah bueno p ¿qué ? ya soy hijo de su pinche madre venga con la mera verdadero jajaja qué pedo sabe ese takiego que se va, pero no hago la order aguantas vamos a poner scream ya ya que el billy decía ay me baila por eso no juego scrims de verdad soy mal con mene ya que voy a la empresa ya ponga mi código gente por todos mis seguidores por favor pongan el código en la tienda pires y todos los medios de tiempo y tiene un millón y tiene un millón menos un millón un millón de reproducción a veces que quiere tener hola hola Oye, ¿quién me está? ¿Cómo te se canta una canción que tiene copyright? ¿Qué? Cosimo El copyright ¿Cómo te se canta una canción que tiene copyright? Eh... Yo me puse canción Yo me puse canción ¿Cómo? ¿Qué? Y no le pasa nada si yo estoy usando música con copyright ahorita Oye, ¿qué? ¿Cómo? Si, güey, te balean tu canal y todo eso No Si se me ponen una canción, eh No, porque cuando eres de canal así como de pocos suscriptores, YouTube ni siquiera te tome en cuenta, lo que así Jeje Te equivoqué Ahora sí que es la balista No soy yo, güey Uy, WTF, se me la vio Me encanta ahora Oye A ver, no son nada Chiquita de sumir no soy yo, güey Vaya, beso, headshot Ay, la beso, headshot Ahorita me spameo Oye Va a ser a 0 de ping, no? Ah, no va Es que Estoy cagado Según yo te disparé, güey Según tu pronome, después felicite, en tu propio medición Este mago burla, oye, oye no dispare eso, what? Te felicito, salí ahí yo Ah Te felicito, super malcante Oye, que malo Oye, ay ya, ya pos Me cabreo porque el, el, el Billy, ve que me estoy peleando y el mam de una van de mi, oye, osea yo Obvio, ni modo wefter Pero si es algo estupido, pues ya tiene que ser legal Eso es legal, como estamos con una partida normal y nosotros vamos a por ejemplo Hola Pero cosa Ya, ya viene el Billy, es que es narrante Es narrante el video Es narrante el video Es porque eso es rato Mata, mata el Billy, mata el Billy Muerte wey, muerte wey, muerte Yo creo en ti, yo creo en ti Por tu culpa ¿Qué hace? Eso es del 2000 2005 esos trucos que estas haciendo Madre mía, hay que construir, ya matense Madre mía, hay que construir, ya matense Fíjense que te cae wey Yo tengo fe en el Kings ¿Qué hace? ¿Qué hace Kings? Ahí wey, no me va a quedar mal Uy, casi se cae No, yo nunca me caí bro No, el tonto del Billy, el bot Uy Billy, uy Billy No, que No, que Es que Will es camper wey Si Campera Te dice Will, este lo campeas wey Ay wey Mira, el campe... ¿Sabes que significa campear? Ese significa campear ya Aguanta, esperen esperen Se me cayó el directo No importa No, 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 falsa alarma Falsa alarma, muchachos Seguimos con el directo Miren mi retex Ojo, ¿viste eso? Ah, p*** Mira mi retex, mira mi retex No, no, es que Ojo Ojo, te encanta el ojo Cuando te caes también te encanta Claro, cuando me derrumba Uy Me derrumba Mira, mira Ojo, como que en palabras se le sale un gallo, ¿no? No, no me sale, lo retex por el fin Ojo, ¿ojo? Se me viene de 50, de 60.000 Ah, se me dio la vuelta de la escalera Uy, 27, bro 35, es un gallo Ah, te lo he visto Ay Ay, Glen, Glen Glen, come road, Glen Glen, come road, Glen ¡Ahh! ¿Qué es? No, ¿quién? Es que no quería hacer eso ¿Qué es? ¡Noooo! 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 Tenía... ...66... ...MIL de vida, ¿no? Pero la... ...esa cosa... ...la tormenta me quitó este de... ...68 mil Después me bajó más... ¿Fue de retake? ¡Uy! ¿Quién fue? El Billy, güey... ...el novio campeano, en la madre... ...y ve... ¡Mira donde están! O sea, ¿quién quiere? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Molando! ¡Estoy en el fax! ¡Ja, ja! ¿Qué lo puedo hacer, bro? ¡Oye! ¡WTF! ¡WTF! ¡Ja, ja! Oye, a qué hora te entré, güey! ¿En serio? ¡Yo tampoco! ¡No me interés nada, bro! ¡Ay, qué vaina! ¡No se va mejor con usted! ¡Muy camper! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muele! ¡Por fin! ¡Oye! ¡Te dio en la cabeza y te dio solo 110! ¡No me dio 180, güey! ¡180, güey! ¡Y hubo, güey! ¡Ah, entonces eso fue Espíritu Santo! ¡Esa fue la virgencita, loco, de Guadalupe, sí! ¡Ja, ja! ¡Ya flores! ¡La Rosa de Guadalupe, güey! A ver, Kenks, ¿tú qué opinas de la Rosa de Guadalupe? ¡No mames! ¿Cómo me dio? ¿Cómo pasó que le aparezca? ¡Brother! ¡Hola, Kenks! ¡Hola, Kenks! ¡Qué ridículo, Kenks! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡A mí no me sale por el ping! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Aaah! ¡No! ¡Es que! Mira, ahora sí te voy a jugar en serio, Kenks. ¡Corre! ¡Ay, valioso! ¡Ja, ja, ja! ¿Te das cuenta dónde estás? ¡En serio! ¡Evele, ¿qué? ¡Puedes, pero como es que... ¡Atra vez voy yo! ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡F***! 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 ¡Ele tiene manchana! ¡Aaah! 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 ¡Pobrecito! Pobres Mamá es que se manda, no puedo mover tan rápido Defecciona a todos los que tienen manga Rafa hizo ahí Uy Kengs Uy Uy Pobres el campero Ah y quien habla el que se queda campeando para ver con el sniper A ver Chao Kengs No pibitito vien camper que eres Si viene el camper después Señores la batalla del siglo Ojito, ojito Dale Vale Nivel 1 Nivel 6 Máongra A ver Percito quiero que le niegue esto a una reina A WTF Si me bestia Vete ahora contra el computador, vamos a ver si un gana No se dice el diles hacker we Me dijo que ayer se instalaron los hacks we Si Si Pero eran los baratitos Si Esos que venden en el chino Esos que se venden en el chino Oh my god A la pez A la pez Conte franco bro Conte franco bro Cuidete Conte franco bro Conte franco bro Ojo 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 Dice las 2.40 We 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 WTF Ya va a morir Estas 2 Es que no me CAN trước la tormenta Y Estas 2 No es que no puedo ver por la tormenta señorita ojito 50 minutos xd ya señor te bajé todo el cargador xd jajaja ¿Qué haces señora? ¿Qué haces señora? Uy Puede que para aquí Uy Uy Esa y esa le bajo No, ¿Cuánto le bajas? 45 Supone que era en la cabeza Hola Keynes Cuida usted ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Noooo! ¡No! 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 Me arregué mucho ahí Oye ¿Cómo es eso que a mí el bot del Billy me está ganando? ¿Cómo es eso? Es que a mí me cabrea porque en una partida al Billy le mataron a esos bots Eso 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 secuace se ve Ah Sí, sí Y dice Oye, pegan durísimo Dice Y ocho Son los Los secuaces No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Uy Yo seré pues Billy V Uy Señora Oye, no te di No te di No te di Oye, tengo que ir a ver el directo Si te di Uy, yo seré por el Billy B Ya, pues Billy, no te dejes ver las huevas Oh my god, Billy Ah, de bastante de veces Vamos, Billy, tú puedes Mata al bot Oye, ¿por qué le estoy diciendo barro? Quería decir, Kengs, mata al bot Yo, Billy, ¿qué? Es que, Billy ¿Cómo haces para hacer eso? ¿Qué, vos? Construir como imbécil y gastar material No soy tú Se pica, güey Ahí está, tómate, ganó el Keng ¿Ganó el bot? No, o sea Primera vez que gana el Keng Kevin Kevin, qué imbécil El Billy ching Es no me lo Ríete Ríete, imbécil Oye, yo estoy harto con el campero del Billy hoy Solo por el campero No, no le estoy No, no le estoy Ah, porque tú queriéndome rushar a mí Yo, no Para nada Oye, alguien me quiere botar la camión Ya Después yo soy el campero Míralo aquí ¿Y eso usted lo defiende? Hola Oye, ¿qué es esto? Uy, allá Yo creo que el Keng de ahora anda armado Dios, dice ¡Oh! 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 A mí me deletió en dos segundos Yo ¿Sabes qué se llama eso? ¿Qué? Auto-puntado No, ya Eh Ay, va Vamos, de repente es mi secreto, mi Dios Ya, ya Me encanta que este man es el tiro y te impara con la seguridad de hace 3 metros PINCHE VEL HICHO DE TU PUTA MADRE ¿De quién era esa voz? ¿De quién? Le salió otra voz diferente, what the fuck ¿De quién? Ya, yo Yo, ya te callé con ese escopetazo No, no tenía No tenía para disparar ¿Qué haces? ¿Qué haces? No tenía para disparar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo eres? ¿Estás retrasado? ¿Estás acá o nada? Déjame en paz ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay no me hace trabajo! ¡Suscríbete al canal! 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 Escuché algo imposible Es impredecible Uy ya está arriba Uy ya está arriba Uy ya está arriba Cuidado Ken está arriba Tengo abajo Ahí dale Ken Es en serio Ken Uy ya está muerto ya Ken no hagas nada Va a morir por zona Ahorita solo curate nomás Y protege Cuidado Ken No mames Ahorita solo me voy a morir Ya yo te decía Ganó el podcast Les dije no Les dije o no Voy a ser la segunda Y ahora si el que muere primero es gay Ya el gay es el que muere primero Ya el que muere primero me paga 10 dólares Vamos a ver que pasa acá Oye es que yo no lo entiendo Oye es que yo no lo entiendo Te pegaste ¿Quién sería? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Voy a dejar que vas a Espera 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 Oye es que eso no está contra mi o qué No, 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 ya por favor Bueno, ha sido un gusto jugar con ustedes Uy, trampa Chao Toma, mencilla Te encerró bonito, gracias Dice que no había visto el otro trampa Que vaina, me duele, no agrazar tanto sentido No muere mal, amor Oye, desgracia de cosas, lo tengo contra mi cara No había visto el otro trampa chao esta el bily esta el bily me dice con toda la maldad esta el bily 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 no no trampa 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 no lo puedo poner trampa 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 esta vez te digo que tengo ocho trampa mira la bily estoy muertisimo por culpa del bily este por culpa del bily ve yo digo que este man es hacker o algo porque como no le dio eso no veo porque tengo un un bily ya mori por zona y a cuanto te quedas uh estaba llenito uy llenito ajá como hacer una partida con el bily nuestra pinche vida chuta iba a hacerte caer cuando ya te caes tu solita uy uy que hay que no 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 es que yo no entiendo hay esta y ni si te incurra venir porque te va a arrepentir chejejeje ¿Qué quiere decir? Explícame, ¿cómo coño te viene? Chao, Kengs Eres una foda, cabrón Rincón, es una foda Ay, y ahora es como te digo Hola, Kengs ¿Seguro vas a venir para mí? ¿No sabes que seguro vas a venir para mí? No, sí, finísimo, me veo bien ¿Seguro? Televita al siguiente, yo debía, si tienes que irlo A ver, fuimos partidos normales, ¿no? Si, el suelo ha quedado Por tu culpa acabo de escupiar la pantalla del monitor Hice como esos yamingos ¿Has visto esos yamingos? Así igualito Miren mis retakes perro Uy ya me quieren matar Nadie aprece el arte Hola En serio gané de esa forma Sin hacer nada O sea, literalmente ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se pusieron trampas? Seguí un chingo militeal Seguí un chingo Oiga, inviten gente Estamos solo tres Sería bacán jugar dentro de un pila Pero no hay amigos No, no, Romita, Raquel No, Romita nomás Déjame cubro, va Aguanto Déjame cubro, joder I want Yo en mis clases Uy, me doble eddy Pero fue tu muerte Siempre se quita una Al chingo Oye, Billy ¿Qué pasó el tío? Mírgib Ya se fue libre Oye, ya me Tengo más No es más Pero seguro que todos presentaron contra mí Contra el 2 es el sniper ah ya pero que hay un rey pero que hay un sniper what the fuck games, 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 games mira a ti wey me estaba rascando ehh 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 que te pasa? que hiciste? vini se pone donde toda mi pareta no me di cuenta que era que pareja era de matarte a pig wey pero falle what the fuck que hicieron? ven hasta el centro o ya se esta en la sala en la sala ven ven aca al centro oye Felicito creo que se habla ehh la bobel aca ya me voy perro uuuu 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 se fue se fue quien? oye Billy que pasa? que te vas o te quedas? mas el sentimiento casi lloro hoy no se ya tengo sueño loco tu estas en vacaciones a mi me mandan de ver y yo me quedo esta tarde tu porque eres tu ven Felicito oye me va a dar infección que no he ido al baño ya abriste la boveda? abriste la boveda? ya voy a la boveda si claro alamonte wey que pedo wey no se me dio esta llama esperen esperen voy a mear voy a mear voy a mear ojala ojala haya papel adios muchachos para mañana jugar que me vaya bien bye wey que voy a hacer se alcanza wey si te vas a venir oye si hubiera estado vas a escuchar su ¡Suscríbete al canal! 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 y si hubo papel la car se te cayó ah que brun quiere echar los muños es la meraverga es la mera verga se va y el king se fue si se fue que dijo que ya no iba a jugar si dijo que ya no iba a jugar la car se cayó no lees los comentarios que te dejan si si pero no entiendo que la cara wey mira hay un vato que dice hola de parte de quien oh my god ya viste wey ya se fue wey porque no le haces caso bro hombre yo tengo millones de suscriptores wey en mi cabeza wey pero sólo son 14 reales wey je 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 ¿Cuántas? ¿14 millones? 14 millones en mi mente, güey, pero... 14... Bueno, no tengo 14, tengo 15, güey, porque un... Un vergas, güey, te suscribió a mi canal, güey, o sea, mera vergas. De todo Sama, güey, te suscribió a mi canal. ¿Cuál es? ¿El Yelty? Ah, güey, güey, a ver. No, además, güey, te suscribió el... Ajá. Un señor de este bato, el Marco, güey. No, no puedo, se llama. ¡A la madre, güey! Bueno, ahora tengo un video, no sé qué, vamos a ver, güey. Se llama... El Chavales Muñoz, güey. Este bato es una mera bebé, este, güey. Lo suscribió, güey. Así que ahora, ¿en qué momento escribí yo eso, ahorita? Ya no está, ¿no, cierto? ¿Vale? Ya no está ahorita en el directo, así. Sí, güey. Sí está, güey. Sí. Sí. Vamos a instalar. Ahí está, perro. Te gane mucho la altura. ¡Oh, my God! ¿Qué dices, bro? ¿Qué? Sigue huyendo abajo, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Oh, my God, güey! Un poquito que un noob te gano la altura, güey. El que tengo el pin es alto. No me salen los dobles. ¡Oh, my God! ¡Qué pedo! No, no, la jague con mi deal. ¡No! ¡No me retake! ¡What! ¡Me caí, me caí, me caí, me caí! ¡No, no, no! ¡Para, para! A ver, espera. Ahora sí voy a jugar en serio, espérate. Te estoy jugando a la patada. Es que, ¿cómo puedo ver? ¿Tienes que configurar el directo para poder ver la gente que me escribe? O la gente que... El chat, ¿me entiendes? Activa ese. ¡Oh, se me da un directo a ver! La gente que se suscribe. Y todo, porque... O sea, me pueden estar escribiendo, yo no sé. Dale, ahora sí. Ahora sí voy a jugar en serio. ¡No, no! ¡A lo! ¡Qué, bro! ¡Ojo! wey que pedo se paso que era tu altura no se pierde bueno ahora mismo se llaman no pero estamos como que eh wey te hago uno de vida serio? pero me daba un escopeta asi que creo que me mata es que te digo algo bro que? no tengo escopeta que? que cosa? no tiene escopeta no tiene escopeta dice neta bro no tienes escopeta a la madre tengo miedo tengo miedo que pedo man pudiste haberme disparado pero te quedaste ahi pudiste haberme disparado pero te quedaste ahi oye no me quiere editar what? ah con que tu eres de los que no quieren bajar no? ah boludo a ver este es tu se subiendo un chingo no llueve oh my god buena ii hijo de tu he she 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 é híjole de tu no llueve de tu oílo el que tiene la oílo ¿Y por aquí estás cruzando o qué? ¿Bajamos o jugamos a los VoxFiles? Jugamos al VoxFiles No puedo, no pides el limón Mal idea amigo Ah, cinco dividida güey Es un diamante Voy a jugar solo con escopeta Si ya me voy Si ya están ¿Están saliendo con escopeta? Hey, what the fuck Solo con escopeta O sea, si tú quieres puedes ir con dos Yo voy a ir con escopeta ¿Alguien aquí arma tengo güey? Ah, sí, sí, claro ¿Tienes que arma tengo? No What the fuck? ¿No me construí? Estás con una escopeta va a estar un poco diferente para mí Eh, esa no What the fuck Es un joje de cualquiera Cualquier arma pero de, o sea, no de escopeta No bueno lo bueno es que esa escopeta no es tan buena no me he caído otra vez es que voy a ponerme aquí al principio y ahí estamos igual me bajaste 40 tubes me bajaste 40 tubes yo solo te bajé 20 si claro vale pues solo te bajé 20 bro que pedo no ya voy a escoger el arma wey no me gustó esa por ponerme tachito por ponerme tachito esta bien esta arma? no ya cayó todo ahí se te falló por mal apuntele bien joven 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 apuntele ojo ojo ay no es que me caí otra vez no hombre wey apuntele a su caída bro dale entonces cae y nos va a llamar aca jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Quién está efecteando? Tío, ya te puse moderador del canal Si, perro ¿Qué? ¿Se unió a alguien? ¿Se unió a alguien? ¿Se unió a alguien, no es cierto? Si, yo lo siento ¿Quién es este wey? ¿Por qué se une? ¿Quién se cree, wey? ¿Quién se cree? Ah, ¿por qué otros? ¿Quién es? ¿Quién es este wey? ¿Abus animal? ¿Abus macarras? ¿Abus macarras? ¿Qué? ¿Cuál es su hermano, wey? ¿De los que te van a destrozar? ¿Aquí? Apontele bien, joder Ah, el otro ¿Eso es el moderador, güey? Sí Yo estoy usando el moderador Oh my god, no ¿Puedo sacar a cualquier gente? ¿Puedo sacar a cualquier gente? Ajá A ver, a ver Vamos a venir felizito Creo que te van a escuchar Ojo Oh, tengo una lloricitita, güey ¿Puedo hacer algún combate? Ay, no 6.com, güey ¿Dónde está, bro? ¿Dónde está arriba? Porque también no quiere bajar O sea, se volvió Oh my god ¿Qué te crees, man? ¿Qué te crees? Oh my god, me caí ¿Qué es eso? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Tienes la llor縮 ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¡Muy bien! ¡Puede! Yo te iba a pegar, mira como me lo paga Si, claro Oh, what? Ese más estaba muertísimo, el que estaba ahí Te dije en blanco, estoy apuntando mal Como ya no juego mucho, como antes ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! Ay, güey Estaba a escoger un lado para mí ¡Ah! ¡Gro! ¡Qué onda! ¿Es que la vi descargando o qué? ¡No! ¡Me la robó! Te dije en blanco ¡Eh! ¡No! No me laallería No, no me laería Qualquier firing ¡No! ... ¡No! No, ¿por qué no apuntó bien? Sí, llegó, y me envió una salida, ¿sabía? No sé. No, ¿dónde te ve el Goku, güey? Bro, ¿no te quieres enseñar mi clan? ¿Tu clan? Sí, bro. O sea, yo no lo cree, güey, pero, pues... Ajá. Es donde yo soy, güey. ¿Y quién es el...? ¿Te quieres enseñar? ¿Quién es el dueño? Es un... es un condón, güey. Es un condón, dice. Yo no lo conoces, creo. Qué gato. ¿Qué hiciste? Es un compa, güey. O sea, un compa, un compa, nadie se cree mejor que nadie, güey. ¿Te quieres...? ¿Te quieres unirte al clan Jalisco? ¿Vale? ¿Te quieres unirte al clan Jalisco? ¿Clan Jalisco? O a los Zetas. Qué gato. Ya lo entendí. ¿Al clan Jalisco o a los Zetas? No, yo digo que mejor usar los Zetas, eh. Tapos de cosas. Güey, no manches. Yo soy... Jalisco, güey. No... No, entiendo. ¿Cómo va Ecuador por ahí, güey? Eh... ¿Del Coronavírus? Sí, güey. Mmm... Codido, porque hay full... Full Invectados. Por ejemplo, hay una ciudad que se llama Guayaquil. Ahí hay... Es como cinco mil, así. Más. Creo que ya van por los diez mil. Creo que está por siete mil, por ahí. Es que ya... Ya no vi, porque... Me estresa ver eso. Y... Ay... O sea, creo que es el único país así, de Latinoamérica, que está pasando así re feo. Porque nosotros tenemos muertos en las calles. Así... Feazo, feazo. Las familias... Yo vi un video de una familia en Guayaquil que lloraba así feísimo, güey. Porque... Estaba el... La mamá, pues, ahí... Muerta. Por esa vaina. Y de hartísima gente. Es que... Es que sí, güey. Es que sí, güey. Sí, güey. Supongo que hay muchas entidades que me pueden matar, güey. No solo el cáncer. Pero es que esta vaina es más nociva, loco. A la madre, güey. Quiero cambiarme... Quiero cambiarme el nombre de Coronavirus. 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 Lávense las manos. A la madre, güey. What the fuck? A ver, L2, L2. Espírate, güey. Me tomaste hasta el piñal. No, bro. Eres casca, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede jugar contigo así con esos... Coronavirus. Coronavirus. Lávense las manos. Háganlo seguido. Tírate abajo, güey. Tírate abajo, güey. Porque, pues... Porque sea mejor, güey. No, pero no continúa, güey. Estos manos. Ni siquiera en la pared, no más, güey. Tírate abajo. Ah, sube ese. Sí, es un subside bien funero, güey. Sí. ¿Como no mato? Pero no, no se de nada, que pasao Hoy quiero ver las partidas que jugamos Yo tengo un clip de donde juegues re bien No, ni yo jugué Yo jugué Cuando quiere baja ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! ¡No se de nada, no se de nada, no se de nada! Eh, no vale construir, ¿dije? O sea, solo una pared, dije ¡Uy! WTF? ¿Te te pegué? ¿A cuánto te dejé? A 12, wey Si te pegué 3 headshot de 45 Vengo Eh, eh, eh Eh, no... No! No te vi A ver, espérate Ahora sí Es contra el Stryker No, lo destruiste No, man, es que estás sin escopeta Ah, ya, vamos a usar algo Ahora sí, ya valiste ¿Tú ves, ya, o no, esa cosa? Ah, tú ves ya Oh, my God, amigo Peter, es que tú tienes la rompecrania ¿What? Uy, no baja nada, mi escopeta ¿Por qué pasa eso, amigo? No sé Creo que el problema radica en que... ¿Qué? ¿What? Quiero ver en el directo Te vi el escopetazo, pero no contó Oye, te iba a preguntar eso, de esa vaina, de esos carteles Es... Es re fuerte, ¿no? Ay, no cae Ajá De eso que decía, pues, del chiste que Jalisco hizo Ajá ¿Qué pasa? O sea, digo que es re fuerte eso porque No acuerdo que yo hace full tiempo vi unos videos de eso Uff Digo esta, más Tú sí debes haber visto porque eres como de allá Entonces sabes más de eso Sí, güey, sí ¿Y qué, qué, qué son eso? ¿Qué es de una organización? ¿Eso qué es? ¿Ah? ¿Qué es de esos? ¿Son narcos? Son gentes que se pasan matando Gente, pero que son los Narcos No, ¿cómo se llaman los narcos? Gente que trasladan O sea, son gente, güey Son gente Que más A gente, narcos Que trasladan Ocaína O marihuana O algo así Ajá ¿Y eso les enseñan ustedes Así como en historia Esas cosas? Ah, no, hoy no O sea, no les enseñan así como en historia Esas cosas así de carteles Y eso, no No, no les enseñan WTF, nosotros sí ¿En serio? Sí, nos estaban hablando así de México Y como eso de los carteles Y yo, a la madre Sí, man No, 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 no Pero lo que no termino de entender Es como, o sea ¿Cómo te explico? O sea, ¿qué son esos? Como tienen poder así Como el presidente No, pero Miedo, sí O sea, la gente le tiene miedo Ah, bueno, eso La gente sí le tiene mucho miedo Oh my god Acá nosotros solo Acá no hay nada de eso Creo que solo en México Y Colombia En Colombia también Pero de ahí en el Codorno Bien, un poco, sí Oh my god Eres hacker y campeonato Un buen